Bienvenidos. En este video quiero mostrar cuál es el orden para ver los videos de hidráulica proporcional y cuáles son los temas que se han estudiado y que se estudiarán a continuación. Empezamos con los videos de introducción a la hidráulica proporcional. En estos temas se vio qué es la hidráulica proporcional, qué son las válvulas continuas, los tipos de válvulas continuas, algunas aplicaciones, ventajas y desventajas e historia alrededor de este tema. Y finalizamos con una motivación para estudiar esta rama tan importante de la hidráulica. Luego pasamos a los videos de válvulas proporcionales de fondo azul, en los cuales vimos qué son las válvulas proporcionales, los tipos de válvulas proporcionales, la historia de este tipo de válvulas. Luego vimos tres elementos muy importantes de las válvulas proporcionales, como lo son el amplificador electrónico, el solenoide proporcional y el LVDT. También vimos más específicamente las válvulas proporcionales para el control de dirección y el diseño de su spool. Finalmente estudiamos las características dinámicas que se aplican y que poseen todas las válvulas continuas. ¿Qué sigue después de esto? Vamos a tener luego una serie de videos donde vamos a estar revisando las válvulas proporcionales, pero ahora de control de presión. Y luego vamos a pasar a estudiar las válvulas proporcionales de control de caudal. Entonces, el panorama general de estudio de la hidráulica proporcional será así. Empezamos con el capítulo introductorio de hidráulica proporcional. Luego pasamos a los videos de fondo azul de válvulas proporcionales, donde estudiamos características generales de las válvulas proporcionales y las válvulas proporcionales para el control de dirección. Luego estudiaremos las válvulas proporcionales de control de presión, que se encontrarán en los videos con la miniatura color rojo. Luego pasaremos a los videos con miniatura color verde, los cuales son dedicados a válvulas proporcionales de control de caudal. Los videos de introducción a la hidráulica proporcional y los de válvulas proporcionales de fondo azul ya los pueden encontrar en mi canal. Próximamente estaré subiendo los los de válvulas proporcionales de control de presión y los de válvulas proporcionales de control de caudal, en fondo rojo y verde respectivamente. Una vez finalizados los videos de válvulas proporcionales, me gustaría continuar con temas de la hidráulica proporcional, como por ejemplo las servoválvulas, los servos de posición, velocidad, fuerza y torque, los servoactuadores y las bombas servocontroladas. También me gustaría que ustedes me dejaran su opinión y me escribieran en los comentarios de este video qué temas de la hidráulica proporcional les gustaría que fueran tratados o incluso qué temas de la hidráulica en general les gustaría que fueran tratados en este canal. Muchas gracias por ver los videos, los invito a suscribirse y a darle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!